Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado, cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de todas me olvido cuando me acuerdo de ti Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo y me desarmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me juraba Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres solo entre un millón Mi amor eterno Ya no sé quién te puso en mi camino Porque el maldito destino Me ha llevado junto a ti Ya no sé cuántas veces te lo he dicho Que para hacer tu capricho Ya habrá miles por ahí Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo Y me desarmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos Y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada Terrizas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga Y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres una entre un millón Mi amor eterno ¡Suscríbete al canal!